Buenos días, vamos a informar, invito a dos. Vamos a abrir para preguntas y respuestas. Gracias, presidente. Buenos días. Esteban Durán, del Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Preguntarle si ya está conjurado el asunto de las comunidades allá en donde va a pasar la ruta maya, porque se manifestaban en contra de la construcción de las obras de esta importante obra que usted quiere. Inclusive están siendo manejados por ambientalistas y dicen que pese a todo lo que usted tenga que hacer o vaya a hacer, ellos van a impedir estas obras. ¿Qué es lo que piensa al respecto? Y si me permite, también tengo otra propuesta del grupo que represento respecto al avión. Bueno, lo del Tren Maya va, la gente lo quiere y yo no digo mentiras, no soy mentiroso. La gente está apoyando esta obra muy importante porque va a reactivar la economía en cinco estados de la República en el sureste, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y se trata de una inversión pública de más de 120 mil millones de pesos. No es crédito, no es deuda, son ahorros por no permitir la corrupción, por la austeridad republicana, no se afecta el medio ambiente. Al contrario, se mejora todo el ambiente, no el medio ambiente. ¿Por qué se mejora? Porque no es lo mismo el transporte en ferrocarril que no contamina como contamina el transporte en camiones en camiones de carga, o en camiones de pasajeros. Estamos hablando de una reducción de emisiones a la atmósfera de más del 50 por ciento, entonces es ganas de afectarnos, ganas de no aceptar que nuestro gobierno cumpla con sus compromisos y que haya progreso y justicia para la gente. Así es el conservadurismo, aunque se disfracen de gente de izquierda o ambientalistas, ahora sí que los conozco, bacalao, aunque venga disfrazado, no se afecta en nada porque el derecho de vía se tiene desde los años 50 del siglo pasado, ¿qué se afecta si el tren va a ir por la línea férrea que se construyó desde los años del presidente Ávila Camacho y se concluyó con el presidente Miguel Alemán? Donde no hay vía es por la carretera, hay un derecho de vía de más de 50 metros, el tren necesita 15, o sea, no se afecta nada, no se abre una montaña, no se tiran árboles, no se despoja a nadie de sus tierras, no hay contaminación, entonces es nada más oposición por oposición, sin causa, o sí con causa, pero para enfrentarnos. Además, yo les pediría a los abajo firmantes que se enteraran porque pierden prestigio, hacen cálculo, les llevan ahí manifiestos y gente seria firma y otros que firman todo, que ni siquiera conocen los estados del sureste, no conocen el triunfo, ni tenosique, ni espugil, entonces que vayan primero y que luego puedan dar su opinión. Entonces, esa es mi consideración al respecto, desde luego, son libres para expresarse, manifestarse y que no estén pensando que nosotros vamos a usar la fuerza. No, nada por la fuerza. Gracias. Gracias, presidente. Entre otras propuestas que yo supongo que ya le ha llegado para la venta del avión, le tengo esta, en la que el avión presidencial se le proponen a los beneficiarios de los programas sociales, que son más de 50 millones, cuyo costo del boleto sería 70 pesos más el impuesto, este podría ser en dos pagos de 35 pesos al mes, lo que seguramente sí le traería el apoyo de los beneficiarios. En cuanto igualmente a las otras aeronaves, que también se van a poner a la venta, podría ser un sorteo entre los empresarios, de los cuales usted está recibiendo el apoyo, con boletos de salida de 10 mil pesos, lo que también tendría el apoyo de 100 mil compradores potenciales empresarios que le podrían comprar el boleto de 100 mil pesos, con lo que se recaudaría un mil millones de pesos por la venta de estas aeronaves. Así de esa manera, hablando en términos béisbolísticos, usted obtendría triple hit con la venta de la aeronave, se cubriría la deuda y de esa manera usted sacaría también las aeronaves que están próximas a subastarse y también tendrían millones de beneficiarios de los programas sociales. ¿Qué es la propuesta? Empezando por el béisbol, volvió a ganar México y ya entró a la final en la Liga del Caribe. Pero es importante lo que planteas. Si se convocara a los que reciben beneficios con los programas sociales, con los programas de bienestar habría para la venta de los boletos, pero no vamos a actuar así, porque eso es otra cosa, son sus derechos sociales y ellos son libres para participar o no participar. Sí, ya estamos a punto de resolver lo del avión. Ya podría decir, hoy primera llamada, primera llamada y vamos a comenzar mañana. Mañana yo les voy ya a informar. Estamos muy avanzados, esperando todavía lo de la posibilidad de venderlo, porque hay ofertas y también ya tenemos preparado lo de la rifa y hemos resuelto algunos asuntos que nos preocupaban. Les comentaba que en vez que uno se sacara el avión o el costo del avión, porque también eso lo vamos a aclarar, puede hacerse una evaluación del costo del avión y lo que se rifa es dinero, el dinero del avión. En vez de uno que sean 100 los premiados y entonces se distribuye el monto del costo del avión. No es uno, no es uno, que es nuestra preocupación, que con el dinero y el poder la gente se echa a perder, no todos, pero sí, es mucha la tentación. Entonces, podrían ser 100 con 20, 25 millones de pesos para cada uno. Esto ya es mejor manejable, ya no habría necesidad de fideicomiso, de estar administrando el dinero, de estarles entregando intereses, sino ya se entrega el monto. Ya tenemos eso bastante avanzado y ya tenemos una convocatoria para empresarios que van a recibir información, les vamos a dar toda la información con el propósito de que nos ayuden comprando una cantidad de boletos para sus trabajadores, para lo que ellos consideren conveniente. Es decir, esta reunión sería la semana próxima, hay mucho interés en participar porque es ayudar a resolver un problema y estos recursos, como lo hemos dicho, se van a utilizar para la compra de equipos en hospitales, todo lo que se obtenga del avión, es para ese propósito. Si se rifa, en tanto se vende, porque se les podría pagar a los que ganen la rifa, se les paga y quede el avión para que se venda, podría mantenerse un año en la Fuerza Aérea y ya se han hecho las las cuentas, incluido gasto de mantenimiento, de operación, combustible, estacionamiento, todo, en la Fuerza Aérea y ya hay quien quiera rentar un año y es un estimado de 200 millones de pesos, pero ya hay una oferta en el caso de que se quedara en la Fuerza Aérea, o sea, ya se tendría para pagar el mantenimiento y un año para tener tiempo y no rematarlo, no venderlo mal. Por eso estoy tranquilo, porque ya tenemos varias opciones, varias alternativas. Mañana ya les exponemos lo que se va a llevar a cabo. Luego dos mujeres, dos compañías, tú y tú Aya. Muchas gracias, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura. Presidente, ya hay esfuerzos para juntar las firmas para la realización de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Mi pregunta es, presidente, ¿cómo van a participar los mexicanos en el extranjero en estas consultas? ¿Ya hay un mecanismo concertado? Se lo pregunto porque el INE sigue dándole vueltas al voto electrónico y muchos paisanos están más que puestos para participar. Y por último, presidente, si me permite, nosotros hemos sostenido que hay una campaña de medios y comunicadores contra usted. Hace unos días Raimundo Rivapalacio publicó que usted es mezquino, que el presidente de la República es mezquino. Al mismo tiempo se informa que usted inicia el 2020 con el 71 por ciento de aprobación. ¿Cuál es su opinión sobre estos damnificados del rating y de la publicidad oficial? Muchas gracias, presidente. Bueno, es normal que haya cuestionamientos. Yo les diría que está demasiado tranquilo todo, porque estamos llevando a cabo una transformación y se está haciendo sin sobresaltos, sin conflictos mayores y sí existe el cuestionamiento en medios, y sí existe el cuestionamientos en medios de comunicación. No, 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 no. Y estamos haciendo cargo. son baseados en las méterías, todos alineados en contra, las campañas de Guerra Sucia, pagadas para atacarnos y nos acostumbramos a eso, ya por ese motivo ya no afecta, además es normal esto en la democracia, no hay problema. Lo único es que, como están tan obcecados, pues se van perdiendo credibilidad, pero eso tampoco es culpa mía, o sea, no voy yo a terminar de asesor de cómo tienen que manejar la información, porque eso ya sería el colmo que les dijera, equilibren, sean objetivos, un día sí y toquen otro tema y vuelvan otra vez contra él, pero si siguen un día sí y el otro también, pues así ya se los saben de memoria, es como las figuritas, es decir, esta ya la tengo. O sea, no tiene sentido, pero no pasa nada, afortunadamente la gente está contenta, nosotros no estamos confiándonos, sabemos muy bien de nuestras asignaturas pendientes, lo de la seguridad, eso lo tenemos que estar atendiendo constantemente, es un problema y a eso nos vamos a dedicar. Pero sí hay apoyo de la gente, la gente está contenta, los que están molestos son los adversarios conservadores. Y cuando hablo de conservador también les digo, lo pensé mucho, porque no me gusta lo de derecha o izquierda, no tiene que ver con nuestra tradición política, es más conservadurismo, tiene que ver con lo que ha sucedido en la historia de nuestro país de liberales y conservadores. O sea, no es un concepto, no es un término, no es una palabra así que se me ocurrió, no. Hay un pensamiento conservador, existe, ni siquiera me gusta usar la palabra reaccionario que se usaba antes. García Cantú escribió un buen libro que se llama El pensamiento reaccionario en México, algo así. Pero tiene sobre el pensamiento conservador, hay otro libro que escribió Maestro Noriega de Derecho, cuando Don Jesús escribió sobre el liberalismo en México, este maestro escribió ese libro, no recuerdo ahora su nombre, sobre el pensamiento conservador, nada más en lo que corresponde al periodo de la oposición a la reforma, a la oposición conservadora, a la política de Juárez y la anterior, la que impulsó la dictadura de Santana. Pero me gusta mucho el término, o sea, lo creo adecuado de conservador. Entonces, es una manera de concebir el mundo, de ver las cosas. Es, por ejemplo, racismo, muy conservador, es racista, es clasismo, es aspiracionismo, porque puede ser de clase media y tiene un pensamiento conservador, porque es aspiracionista, también preferencias partidistas y de otro tipo. Yo cuando me hacen un reclamo en el aeropuerto les pregunto a ver, a ver, a ver, sinceramente, ¿por quién votaste?, ¿y eso qué?, no, 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 ya te escuché a ti, dime sinceramente. ¿Por el pan y eso qué?, pues es que es normal. Los que me reclaman, por ejemplo, sobre el aeropuerto de Texcoco, que por qué no se hizo el aeropuerto en Texcoco. Es un pensamiento bien definido, incluso más integrado, definido que el pensamiento liberal. El pensamiento liberal tiene más desparpajo, el pensamiento conservador es un núcleo bien, bien, bien delimitado, bien definido. Entonces, ya sabemos, esto es normal, siempre ha existido, imagínense cómo le fue al presidente Juárez, que no vamos a estar quejando si todavía se acuerdan que hace poco querían hasta borrarlo. Siempre cuento la anécdota de que cuando las mujeres del conservadurismo iban al baño decían San Boya al Juárez, muy fuerte, Madero, a ese le tenían muchísimo coraje, porque no se explicaban cómo un miembro de una familia acomodada de hacendados, su abuelo don Evaristo escribió una vez a Porfirio Díaz ofreciéndole disculpas, estamos muy apenados, como usted, por este nieto que está muy mal. Imagínense si estará mal, que es hasta espiritista y loco. Y si revisamos lo que fue Madero, es un gran héroe nacional, el único presidente verdaderamente demócrata que ha habido en la historia del país. Por eso le fue muy mal a él y a su hermano, a Gustavo. Ahora vamos a recordar estas fechas lamentables de la detención de Gustavo, la traición de Huerta, él lo manda a detener y lo llevan a la Ciudadela y lo martirizan, una cosa horrorosa, lo que hacen el día 19 de febrero. Ese mismo día detienen aquí al presidente Madero y lo encierran en la intendencia, que ahí está, con Pino Suárez y con el general Ángeles hasta que lo sacan en la madrugada del 23 y lo asesinan. Entonces, cuando detienen a Gustavo Madero, los fifís del conservadurismo, que ya habían quemado la casa de los maderos, organizan una especie de caravana de carros para festejar, a la ciudad, a la ciudad. Ese es el conservadurismo. Entonces, ahora la verdad, la verdad, hay más moderación, mucho más moderación, no hemos tenido ningún problema mayor, y esto es de agradecerse, que Juárez lo decía, no olvidemos que los conservadores son mexicanos, como también los conservadores tendrían desde luego el derecho a decir los liberales son mexicanos, todos somos mexicanos y más que eso, somos seres humanos, que podemos tener diferencias, pero al mismo tiempo podemos relacionarnos y respetarnos. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Que haya estos cuestionamientos en la prensa no importa, también nosotros hacemos cuestionamientos, imagínense lo que les estoy diciendo ahora, lo que les estoy contando ahora, no les gusta, que yo recuerde estas cosas. Pero es muy importante, porque antes se engañaba, no se sabía. Por ejemplo, votaban por el PAN sin saber su historia, ejidatarios. Cuando el PAN surgió en contra de la política del general Cárdenas y en contra del ejido, no lo sabían. Pero eso no lo sabían, maestros votando por el PAN surge oponiéndose a la educación pública, a los libros de texto en la época del presidente López Mateos. Entonces, todo esto va aclarando votar por el PAN si se opusieron a la expropiación petrolera. Entonces, esto ayuda a que se tenga información, si por eso me interesa mucho la polémica, porque así cada quien va situándose conscientemente sin que esto signifique que debamos vivir peleándonos o enfrentándonos, nada más que esto es parte del quehacer político y tenemos que aclarar. Eso es básicamente. Sobre mi primera pregunta, presidente. ¿Aba, existe algún mecanismo para que los mexicanos en el extranjero puedan participar en las consultas? Sí, sí. Y quiero aprovechar su opinión sobre cómo ahorita ya se están juntando tanto la sociedad como redes sociales en el sentido de tuiteros, facebookeros, incluso hasta youtubers, para juntar las firmas e ir por esta consulta al juicio a los expresidentes. ¿Me puede dar su opinión, presidente? Bueno, que existe el mecanismo, que es la consulta. Yo tomé posición y dije que no estaba de acuerdo a los expresidentes, que pensaba que era mejor condenar el modelo neoliberal, que es mucho mejor que estar persiguiendo a políticos o influyentes, es mejor hacia el futuro porque así ya no volvemos a cometer el mismo error o no se permite que vuelva el engaño. Esto no quiere decir impunidad, pero mi particular punto de vista es que la justicia no sólo es castigar, la justicia es prevenir o también es prevenir. Entonces, yo definí eso, sin embargo, también dije que la última palabra la tenía la gente y que hay el mecanismo, lo de la consulta. Si se reúnen las firmas, si los ciudadanos independientes, nosotros no estamos llamando a eso, pero no podemos tampoco impedirlo, no debemos impedirlo. Son iniciativas de los ciudadanos. Si se organizan los ciudadanos y obtienen la firma para que se lleve a cabo la consulta, pues se tendría que hacer de conformidad con la ley, yo sí también quiero comentarles que votaría en contra y lo argumentaría, porque tenemos que ver hacia adelante. Si vamos muy bien, ¿para qué nos vamos a anclar en un asunto que nos puede distraer, que nos puede quitar tiempo para avanzar en la transformación? O que nos confronte, que estamos hablando de que no hay conflictos mayores, no hay así una discrepancia extrema, radical entre las partes, si es una transformación de terciopelo democracia y profunda, muy profunda, porque le estamos pegando en el centro al problema principal la corrupción. Imagínense cuántos intereses creados hay en defensa de un régimen corrupto y no permitir la corrupción y acabar con la corrupción y hacerlo de manera pacífica, es un gran avance, un gran avance, un gran avance. Si se molestan porque no uso el avión, imagínense cómo están por dentro que no puedan hacer los jugosos negocios que hacían al amparo del poder público. Y si lo estamos logrando esto, sin confrontación, sin violencia, ¿por qué vamos a dar motivo para que el conservadurismo se agrupe, se cohesione y se enfurezca más? No, 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 vamos muy bien, no provocar, pero ese es mi punto de vista. Hay quienes están molestos porque sienten que hubo un saqueo y que gozan de impunidad. A los que cometieron estos delitos. O sea, sí, ese es un punto de vista, yo lo respeto, pero yo estoy pensando en el futuro del país y en sacar adelante a México, que se pueda revertir la decadencia. Muchas gracias, presidente. La compañera. Buenos días, presidente. Montserrat Vargas, de Publímetro. Con el anuncio de ayer sobre eliminar los puentes por días festivos, México es uno de los países que menos vacaciones tienen y menos días feriados. Saber cómo se compensaría esto, que también ayuda a la industria turística, es decir, se podrían fijar nuevos días festivos nacionales y estatales, por ejemplo, crear cuotas para que cada estado fije sus propios días. Esa es la primera pregunta. Nunca había habido tanta oposición en las redes, o sea, en las benditas redes. No, es que tengamos el festejo el día de la fecha histórica de que se trae. Prástate, eso es básicamente. Y no son muchos días. Lo hacemos porque necesitamos fortalecer nuestra memoria histórica. Les dije ayer y además convoco a todos a que se haga una encuesta, una consulta con niños de secundaria, de primero de secundaria hasta de segundo, vea qué pasó, por qué no hubo clases el viernes y el lunes, no saben, puente, y estamos hablando de la conmemoración de la promulgación de nuestra Constitución, que para muchos puede no significar nada, pero esa Constitución aún reformada, corregida en su espíritu, en su letra, es decir, no respetada en su espíritu, modificada en su letra. Es producto de un movimiento social importantísimo, es la Constitución que nos permitió la justicia, que no había, la jornada de ocho horas, el salario mínimo, el derecho de los trabajadores a asociarse, el derecho de los campesinos a la tierra, los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la educación, la recuperación de nuestro petróleo, el dominio de la nación sobre los recursos naturales. O sea, ¿cómo no vamos a saber eso?, ¿cómo va a ser un puente? No, no podemos olvidar nuestro pasado, esa era parte del pensamiento conservador neoliberal, el fin de la historia le llamaban, ya no importaba. Entonces, yo entiendo que hay molestias. Se habla, por ejemplo, del sector turístico, pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo el turismo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para que haya crecimiento en el sector? Estamos limpiando las playas del Caribe, que no haya sargazo, lo resolvimos, vamos a construir el Tren Maya, estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras, para que se mejore la situación de inseguridad, de violencia, y yo creo que no va a afectar, al contrario, nos afecta si olvidamos nuestro pasado, nos afecta como sociedad. La otra pregunta, presidente, acerca de los recursos obtenidos del avión presidencial. En 2019 ya los había comprometido para, por ejemplo, el plan migratorio que sigue vigente y para dotar de agua a Hidalgo, ¿qué va a pasar con estos compromisos? Pues ahora el plan es abastecer los hospitales. Tenemos muchas cosas, ya está la subasta para el resto de los aviones, está la subasta para los aviones. ¿Saben?, sólo en el sexenio pasado, además de este avión, compraron cinco jets, pero no quiero usar la palabra, el término norteño, de primera, sin seis, que sirven para incluso ir a Europa, de lujo, cada uno mil millones de pesos, seis, y helicópteros también para el transporte de funcionarios, seis. Les comentaba yo que en 10 años el gobierno de Calderón y de Peña compraron en total 100 mil millones de pesos en aviones y en helicópteros. Claro, ahí incluyen algunos helicópteros que se compraron para la Fuerza Aérea, unos franceses. Pero el secretario de la Defensa, en todo respeto, se compró su avión, ahí no sé, sí sé que Murillo Karan de la Procuraduría se compró su avión. Después de que compraron el avión presidencial, porque se dio el mal ejemplo, el secretario de la Defensa y el procurador compraron también aviones. Entonces, tenemos 72 aviones y helicópteros en venta, además del avión presidencial. Hay unos nuevos, hay otros que ya tienen más tiempo, pero hay muchos bienes que se van a utilizar para ayudar a las comunidades. En este caso, el avión presidencial es para comprar equipos, para hospitales y los otros aviones lo mismo, para salud, para caminos, para agua potable, para lo que se requiere en los pueblos. Si hoy resuelven, porque hoy es el último día, los compradores. Entonces, si no compran el avión va la rifa, mañana ya lo sabemos y empezamos a la promoción de otros. Pero si va la rifa, también una de las cosas que ya se hizo es que se ajustó el marco legal para que el instituto, que se llama Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pueda, además de las subastas, también rifar bienes. Entonces, sí tenemos un ingreso adicional en todo esto, sí nos va a alcanzar para cumplir los compromisos. Otra, una mujer, una compañera mujer, allá aquella. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, El Sol de México. Si nos pudiera aclarar un poco cómo sería esto de la rifa de que dividirían el premio, lo que pasaría entonces con el avión, ya no lo entregarían, quedaría resguardado, qué es lo que pasaría ahí, eso por un lado, y por otro yo quisiera también puntualizar un poco en esto de los puentes, porque la industria del turismo ha dicho que podrían perder miles de millones de pesos y que incluso el presidente de la Concanaco dice que se va a ver afectado el sector del comercio y algunos fines de semana, como el del Buen Fin, saber si consideraría no aplicarlo a todos los días festivos, cómo sería. Y ahorita le haría otra pregunta, por favor. Bueno, lo del avión se va a hacer un avalúo, ya se tiene, se ajusta el avalúo, se define cuánto cuesta, se hace la rifa de acuerdo al valor del avión y en vez de un premio hay 100 premios de 20 o de 25 millones, el cálculo del avión es de dos mil a dos mil 500 millones de pesos, de acuerdo a los avalúo, tanto el de la ONU como el de Hacienda. Entonces, el que saca el premio se les entrega, el avión queda en custodia de la Fuerza Aérea, porque se paga a los que ganan. Se renta, ya hay un contrato de renta de un año tras el avión para pagar mantenimiento, combustible, depreciación, estacionamiento, todo, que se calcula en 200 millones al año. Este tiempo permite que el avión se venda a un precio razonable. Si no se tiene este mecanismo, entonces se vendería a un precio no adecuado. Es más, no los podríamos vender, porque nosotros no podemos vender nada abajo de avalúo. Entonces, este año lo que da es la posibilidad de que se venda bien, esa es una forma que se está contemplando. La rifa va a permitir recursos porque se está contemplando vender seis millones de boletos, de 500 pesos, son tres mil millones. Ya hablamos de que el avión cuesta de dos mil a dos mil 500 lo que establece el avalúo, es decir, va a quedar una utilidad. Lo que se va a entregar a los hospitales son dos mil 500, lo que sea el valor del avión, y el restante es para mantenimiento y para tener una reserva. Entonces, no habría problema. Mañana se los explicaría ya formalmente. Formalmente sí vamos a la rifa, porque hasta mañana lo definimos, es decir, hoy lo definimos y mañana yo les informo aquí. Lo otro que comentabas. Sobre la pérdida del turismo, dicen que pérdida… Ya lo expliqué, yo siento que no va a haber ninguna pérdida, que al contrario se gana. Perdimos mucho cuando quitamos el civismo, cuando quitamos la ética, se pierde mucho como sociedad. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Es que le había dicho que tenía otra… Adelante. También preguntarle, ayer publicamos en El Sol de México que Claudio X González está haciendo una campaña en la que está convocando a todos los despachos de abogados para que lo ayuden a promover amparos en contra de situaciones que consideran que ponen en riesgo al país, tales como el desabasto de medicamentos. Conocer su opinión y saber si usted considera que esto podría poner en riesgo algunas políticas públicas como la del Insabi. Y ya nada más, finalmente, hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos eliminó una comisión investigadora sobre el caso Ayotzinapa. Saber su opinión también sobre esto y si estaría llamando a la presidenta de la CNDH para discutir el tema. Eso sería todo. Gracias. Sí, pues no afecta el que los abogados ayuden para que no falten los medicamentos. Ya sabemos que hay oposición, porque no todos desde luego, pero muchos laboratorios y sobre todo distribuidores de medicamentos hacían su agosto. Lo que me extraña es que esta asociación ahora esté protegiendo a estas empresas. Una vez dije aquí que era la asociación en favor de la corrupción. ¿Cómo se llama? ¿Mexicanos a favor de la corrupción? Me están dando la razón. Pero bueno, no está mal. Hoy me reúno con madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa a las 10 de la mañana. También voy a… Ahora ya me voy a ir porque voy a desayunar con ellos. ¿Los gobernadores de Moreno, quién es? ¿Lo recibe o cuándo lo recibe? No, hoy son los diputados, los coordinadores de los partidos en la Cámara de Diputados. Me reúno con ellos ahora. Sí, buenos días, presidente. Hans Salazar, CMG Noticias, Grupo Político y Socolo Virtual. ¿Cuál es su opinión sobre lo informado por el INE en el sentido de que México Libre cumplió con los requisitos para constituirse como partido político, lo cual causa extrañeza, ya que las tendencias de la evolución de sus asambleas y afiliados indicaban un rotundo fracaso, corren versiones de que hubo fraude y otras de que organizaciones se vendieron para juntar de manera masiva y rápida sus afiliaciones? Quisiera su opinión. Y ahorita una segunda pregunta. No opino sobre eso. Ya conocen ustedes mi opinión sobre el INE, creo que no se han portado bien, pero no tengo por qué cuestionar el que se le dé registro a un partido político. No, creo que sea correcto el que yo cuestione eso. Qué bien que existan los partidos y haya participación política democrática en nuestra sociedad. Malo sería que existieran grupos de presión, grupos de intereses creados o grupos opositores en la clandestinidad, pero si son partidos, pues son ciudadanos que se agrupan en función de un ideal, en función de un programa para participar pacíficamente en la vida pública del país. Es totalmente legal y legítimo. ¿Les da la bienvenida a los nuevos partidos? Sí, a todos, a todos los partidos. Adelante. Ayer hablamos de eso, de que tenemos que dejar establecida la democracia, el hábito democrático, porque esa ha sido la asignatura pendiente, no ha habido democracia en México, pero estamos hablando de siglos. No hubo democracia en los tres siglos de dominación colonial. El poder o lo tenía el arzobispo y a veces peleaban, bueno, quemaron el palacio en un pleito entre el virrey y el arzobispo. Hubo aquí como 70 muertos y se quemó el palacio, porque el arzobispo se enfrentó al virrey y lo excomulgó y hubo un zaparrancho. Entonces, eso era la colonia, tres siglos fue así. De España nos mandaban a los virreyes y los virreyes dominaban las provincias, los estados actuales con lo que se llamaba alcaldes mayores, luego la independencia, o sea, todo el siglo XIX, lo hemos dicho, Santana 11 veces presidente de México, Porfirio Díaz 34 años, se llevaron casi todo el siglo XIX dos, México fue país de dos hombres, ¿cuál democracia? Todo el periodo de 10 años de la República Restaurada, en el siglo XX, a pesar de que Madero quería la democracia con el sufragio efectivo y la no reelección, Trump fue la revolución y la democracia se hace a un lado, se avanza en el terreno social, en el terreno económico, pero no en lo político, no en lo democrático. Ayer lo recordaba, se fue don Porfirio, pero quedó ya Porfiria. Es hasta ahora que empieza a haber democracia. Ese instituto se hizo de la vista gorda en elecciones fraudulentas, los que están ahora y los anteriores. Pero no están en el sentido, han llevado 올�ado a la Complacia, y primero que podránけて Yo no tengo acción ailiar, pero el acuerdo de las preparaciones que seguraba hoy en su gobierno, dice yoMR y supongo que no tengo en la la wantación Eux start the people. Sólo no hizo postulating el Lipiewald. Entonces under el chofer delinde de la República Sobre lo Stevens se les diera en general el��도 y el jueves de Europa que el presidente Fugo, el que recibió dinero para la campaña en el 2012, la campaña del PRI y Lozoya, o sea, es de dominio público que Odebrecht le entregó dinero para la campaña o no, comprobado. Entonces, ya se acaba eso y tiene que haber democracia no a la compra de votos, no al tráfico con la pobreza de la gente, no al uso del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, no la falsificación de actas, el relleno de urnas. Nosotros fuimos víctimas de eso. Me acuerdo en el 2006 una casilla allá en Ciudad Valle, San Luis Potosí, de 300 ciudadanos, sacó Calderón 500 votos, o sea, una nada más. ¿Para qué me pongo aquí a hablarles de todas las trampas que hicieron para imponer a Calderón en la presidencia? Entonces, eso se debe terminar y que participen todos, pero que haya elecciones limpias y libres. Y ya que estamos hablando de esto, porque van a llevarse a cabo elecciones el año próximo en varios estados, no es nada más que el gobierno federal no va a participar, porque no debe hacerlo, vamos a estar pendientes todos para que no lo hagan los gobiernos estatales o los gobiernos municipales, o sea, todos vamos a cuidar. Y desde luego, delegados, cualquier funcionario, aquí vamos a hablar de ese tema y ya es delito grave el fraude electoral y denuncias y a la cárcel el que cometa fraude electoral sin derecho a fianza, pero tenemos que dejar establecida la democracia, ese es el objetivo. Finalmente, entonces, en concreto le daría bienvenida a México Libre al Juego Democrático. Sí, a todos. Bien, segundo punto, presidente. En nuestras redes sociales, en nuestra plataforma ha habido una sugerencia, una propuesta como despedida al avión presidencial, digamos, eventualmente que se rife ahora que se rife o se venda, cuál sea el destino de este. Que la propuesta sería, aparte que usted ya había mencionado en esta conferencia, que se va a dar acceso incluso a gente que ordenadamente pudieran estar viendo lo que fue esta compra por parte de los gobiernos anteriores. Entonces, la propuesta sería que niños pobres y con discapacidad tuvieran el acceso a este y que como despedida tuvieran un viaje en el avión presidencial. ¿Cómo ve esta propuesta de la gente que nos ha hecho llegar esta sugerencia? Yo creo que se puede, sí se puede, porque el que ofreció rentar no lo hace con propósitos únicamente comerciales, lo hace para ayudar. Y yo estoy seguro que pondrían a disposición horas de vuelo para estas actividades, de que los niños puedan volar en el avión presidencial. Además, se va a traer el avión, porque si se rifa tiene que estar aquí, no se ha traído porque se está certificando en la VOI, pero va a regresar. Mañana yo les voy a decir cuándo regresa el avión, que tiene que ser si se rifa antes de la rifa y también el compromiso es de que si se compra, y eso lo vamos a saber hoy, si se vende, o sea, antes de la rifa, yo lo voy a entregar y no voy a ir a entregarlo allá, o sea, sí, lo voy a entregar aquí. Entonces, vamos a ver el avión, eso sí. Gracias, presidente. Buenos días, señor presidente. Isabel Armide. El 9 de febrero de 1913 Francisco I. Madero se despierta por los balazos y lo primero que hace es llamarle al director del colegio militar, que era entonces el teniente coronel Víctor Manuel Hernández Covarrubias y le dice que quiere ir, que quiere venir a Palacio Nacional, se despierta en el castillo de Chapultepec, perdón, que quiere venir para acá. Y el teniente coronel, que estaba de director del colegio militar, va a ver cómo están los cadetes, si están dispuestos a venir o no. Mientras tanto, llega con Madero el general García Peña, Ángel García Peña, que acababan de recuperar este Palacio Nacional que estaba ocupado. Estaba el general, el jefe de la plaza, que era el general Lauro Villar, estaba herido. Y el teniente coronel Covarrubias le dice que sí, que van los cadetes y vienen. Y durante la marcha en Bellas Artes paran, porque hay muchos balazos, se esconden en la fotografía de Aguerre. A lo que voy, señor presidente, es que todo esto yo diría que no sólo los estudiantes de secundaria, sino si usted hace una encuesta aquí mismo y con la gente que trabaja para usted, no sabe esto. Y le di tres nombres que no son mencionados nunca en la marcha de la lealtad, o sea, hemos tenido una tradición, incluso militar, de olvidar a los héroes. Si usted revisa los papeles oficiales de su gobierno, del Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, dicen que Miguel Bernard era el director del colegio militar, que es el que trae a los cadetes. Y eso no sólo no es verdad, sino que es un general que se queda con, es un coronel, entonces era coronel, se queda con Huerta, lo asciende dos veces y lucha en contra de Ángeles, que era su amigo y era el que lo había estado, el que lo había protegido. Entonces, ¿de qué manera la historia, además de conmemorarla en su fecha, señor, usted puede ordenar conseguir que todas las instituciones que forman parte de esta conmemoración lo hagan con verdadero apego a la historia? Esa sería mi primera pregunta. Pues estamos en eso, Isabel, por eso se creó el Consejo de la Memoria Histórica y hay gente calificada, buenos investigadores, historiadores y se tiene que contar la historia como es, como fue. Vamos a estar nosotros el lunes en Chapultepec, el domingo, sí, el domingo vamos a estar en Chapultepec precisamente recordando este hecho histórico de apoyo de los cadetes al presidente Madero y esa marcha hacia Palacio, hacia aquí y estamos trabajando. Y lo mismo con los contenidos de los libros de texto, se va a cuidar todo eso, pero es muy buena tu aportación. Incluso hasta preparatoria, ¿no, señor? Sí. Nadie estudia historia. Sí, el 19, que es el aniversario del nacimiento del Ejército, que vamos a hacer el acto en el Zócalo. Ese mismo día, que fue el día que asesinan a Gustavo Madero, vamos a estar en la Ciudadela en la tarde, y el día 23, día que asesinan al presidente Madero, vamos, ahí van a estar ustedes invitados, vamos a inaugurar en lo que era la intendencia donde estuvieron presos cuatro o cinco días presos. Y Ángeles dos meses, señor. Y Ángeles, sí. Dos meses. Ahí vamos, se llama la Intendencia de la Traición, ya tiene la placa y se está reconstruyendo, o sea, cómo era, esto para el día 23, por todo lo que significa este hecho abominable de traición. Y mi segunda pregunta, señores, sobre el caso de Sergio Aguayo. Como usted sabe, hace 20 años yo tuve un caso muy semejante o igual, porque por una sola pregunta, una sola palabra, yo tuve cuatro juicios en mi contra y esos cuatro juicios llegaron a la tercera instancia, incluso la entonces ministra Olga Sánchez Cordero se abstuvo de opinar al respecto, o sea, recorrí absolutamente todo y perdí mi casa porque estaba embargada, se tuvo que vender y era por una sola palabra, que era encueratriz. Sergio Aguayo ahorita tiene un caso muy semejante o igual, pero el tema, señor, no es el juez, el juez, el magistrado Uber Olea acaba de sacar una carta y decir yo lo juzgué de acuerdo a lo que dice la ley. Y tiene toda la razón, señor, yo lo viví, por eso se lo digo, porque la ley dice que sea verdad o mentira lo que alguien dice, así lo dice textualmente, lo que se juzga el delito, lo que lo tipifica es la intencionalidad de causar daño o desdoro. Y como cualquier periodista lo que quiere es que algo se sepa, en automático el juez dice tenías la intención de al darlo a conocer causarle daño. Este caso ahorita de que hace tanto escándalo, porque además no es periodista, es un académico y es un grupo de poder, por eso hace tanto escándalo, pero el tema está en la ley, señor. El magistrado tiene toda la razón. Mientras no se cambie la ley, va a seguir pasando y va a seguir atentándose a la libertad de expresión, porque si su gobierno está hablando de la verdad y de lo importante que es la verdad, esa ley y muchas otras tendrían que estar atenidas a la verdad. Bastaría simple, y esa es mi pregunta, señor, si usted estaría dispuesto a cambiar esa ley y bastaría simplemente para proteger también la honra de la gente, para que no hubiera fake news, para que no le puedan decir mezquino, impunemente, decir, si usted publica algo, tiene que ser verdad, pruebe que es verdad, tenga pruebas de que es verdad, no la intencionalidad, sino la verdad o la mentira. Y si se cambia la ley, cambia todo, señor. Es muy buena tu propuesta y lo vamos a revisar, porque esto puede ayudar mucho a todos. A todos. A todos. Para que no haya censura y al mismo tiempo se proteja el derecho que tienen los ciudadanos a mantener su dignidad, a garantizar su dignidad, pero sí lo vamos a tomar en cuenta. A ver si la consejería jurídica considera que se puede hacer la reforma y que con esto se garantiza la libertad de expresión, de manifestación de las ideas sin censura y al mismo tiempo la libertad y el derecho de los ciudadanos a proteger su honra, su dignidad. A ver si podemos hacerlo. Gracias, señor presidente. Daniel Marmolejo, de La Cuarta República, Voces del Periodista. Estamos produciendo la serie documental Guerra Híbrida y hemos investigado la conducta del magistrado Francisco José Hubert Olea Contró. Este magistrado, dentro de los foros universitarios, es conocido por los estudiantes por voltear la ley. Dentro de las investigaciones, y esto si el Consejo de la Judicatura hubiese tomado cartas en el asunto, quizás el caso Aguayo hubiese sido analizado de manera diferente. Y esto es importante señalar, porque tan sólo en tres meses este magistrado concentró 13 casos de los cooperativistas de Cruz Azul, que es un tema que se ha mencionado mucho aquí. Este tema pudiese estar siendo atraído ahora por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual también es muy importante. Sin embargo, hay redes de complicidades dentro del Poder Judicial. Está el caso, y también lo señalamos, del juez Quinto de Distrito en materia civil Alejandro de Cips Otelo, los cuales están manejando tesis contrarias, incluso a nivel constitucional. El tema es que si el Consejo de la Judicatura llamara a revisión estos casos, se encontraría con redes muy grandes, como las líneas del metro, con muchas estaciones y conexiones. Y creo, señor presidente, que en la conmemoración del aniversario de la Constitución, la reflexión que usted pueda hacer al Poder Judicial va a abonar muchísimo por el bien de este país. Esta sería la primera reflexión y hay algo más, por favor. Bueno, yo tengo mucha confianza en que se va a renovar el Poder Judicial, se está haciendo, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, repito, es un nombre íntegro, honesto, una gente que quiere que se imparta justicia, que siga siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no la Suprema Corte del Derecho, sino de la justicia. Y también el Consejo de la Judicatura está cambiando, porque están llegando nuevos miembros. Ahí está, por ejemplo, ya como consejero de la Judicatura, Bernardo Batis, gente honorable, que estoy seguro que van a actuar y esto va a ayudar mucho para que jueces, magistrados, actúen con integridad y que no haya corrupción, que no se castigue por consigna y que no haya impunidad. Entonces, yo creo que en ese campo, en ese terreno se va a avanzar bastante. Desde luego lleva tiempo, estaba todo echado a perder en el Poder Judicial, a mí me llamó mucho la atención el informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque casi todo su texto fue hablar de corrupción en el Poder Judicial, algo inédito. Por eso le tengo confianza, estoy seguro de que las cosas van a mejorar. Todavía siguen habiendo amparos, siguen habiendo libertades otorgadas por jueces que son cuestionables, siguen habiendo acciones muy sospechosas en el Poder Judicial. Pero son otras las condiciones y estoy seguro de que vamos a ir mejorando, limpiando con la autonomía que tiene el Poder Judicial, que se va a transformar desde adentro el Poder Judicial. No tenemos nosotros por qué intervenir, tuvimos la suerte de que se lleven a cabo estos cambios de gente íntegra, de gente honesta, que no representa grupos de intereses creados. Es que estaba en una situación lamentable el Poder Judicial y todavía eso es, porque es un proceso, pero sí estoy optimista en cuanto a eso. Sí, señor presidente. Bueno, nada más recordando que a este magistrado le dicen Lord Uber Ferrari por los vehículos que utiliza. La siguiente reflexión, señor presidente, tiene que ver con un video que subí a las redes, en donde hago una exigencia, y creo que se vale hacer exigencias, en cuanto a la necesidad de abrir los medios públicos del Estado mexicano, a las nuevas voces que no tienen compromisos con el pasado, porque ciertamente en esta reflexión que se hace muchos ciudadanos aseguran que quienes todavía están dentro de estos medios públicos representarían los intereses de estos grupos conservadores. En este caso, ante personajes que han salido con mucha fuerza en México en las redes y en el afán de que no fuesen simplemente ensayos, sino contribuciones significativas para la transformación del país, donde se hicieran críticas y análisis también a su gobierno que pudieran servir, creemos, señor presidente, que estas 26 estaciones que cubren 20 estados con el 47 punto y fracción por ciento del territorio nacional, pueden recibir esta sangre nueva que implica desde luego la gran reflexión en la vanguardia de los medios mexicanos. Su opinión, señor presidente. Es buena la opinión, el planteamiento. Genaro Villamil es el coordinador de todo el sistema de radio, de televisión del Estado y tiene ese propósito, se está integrando todo el sistema de radio, de televisión y no creo que tenga ningún inconveniente para convocar a nuevos actores, periodistas, mujeres, hombres que renueven el ambiente, que signifiquen frescura, ya no los mismos de siempre. Y esto no tiene por qué significar abyección, sometimiento al régimen. O sea, ¿qué me puede importar si un conductor de un programa de radio, de televisión, de la radio, de la televisión del Estado? Me hace un cuestionamiento si eso es la democracia. Además, hay radios, sistemas de televisión del Estado en Europa, en donde participan todas las voces y en donde hay cuestionamientos al gobierno y no pasa absolutamente nada. Entonces, esa debe ser la tendencia y garantizar las libertades plenas por completo. Entonces, es tomar en cuenta esta propuesta y adelante. Muchas gracias. Y como un afán de contribuir con Genaro Villamil ofrecemos a nombre de los realizadores los dos capítulos de guerra híbrida sin un costo al Estado mexicano. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señor presidente. Adelante. Dos más. Tú y tú. Y tiene que ver otra, una mujer. Tú, ya ahí, porque sí, están los diputados ya por telepatía ya. Buenos días, señor presidente. Gracias. Raúl Hernández de El Barlovento, el concepto integral del comercio exterior. Las comunicaciones y los transportes, dicen los que de esto saben, es la columna vertebral de la economía. Es evidente que fue la parte central del planteamiento que hizo Carlos Salinas de Gortari respecto a eso y apoderarse de ese tipo de medios, incluso de ingresos. Pero tal es el caso que los trabajadores de ese sector han sido muy golpeados e injustamente maltratados. Empezamos por los trabajadores portuarios, los de Veracruz, por ejemplo, que tienen 28 años luchando, no han podido rescatar su patrimonio sindical que les fue arrebatado con la excusa de que no pagaban el IVA, por ejemplo, los sindicatos no pagan IVA. Ya recuperaron un edificio, pero entraron unos golpeadores y se apoderaron de él y el caso es que no han podido avanzar en ese sentido. El Barlovento ha publicado puntualmente documentos y todo para no hacer más larga el planteamiento. El otro grupo de trabajadores es el sindicato de aerocontroladores. Ahí es un caso muy preocupante, señor presidente, porque están siendo hostigados, porque el director de la empresa de SNA, Víctor Hernández, está presionándolos para desaparecer del sindicato y juntarlo con los otros y hacer una especie de lo que era Ramsa, por ejemplo. El asunto es que hay condiciones laborales muy graves y cada vez que subimos un avión estamos peligrando, porque son horas, a veces hasta 12 horas de trabajo en un aparato para controlar los aviones. El señor tiene antecedentes no muy gratos, no muy legales, porque incluso hizo en República Dominicana, hizo una certificación de los controles de aéreo y no era cierto, era un fraude total y en fin, lo descubrieron y afortunadamente no hubo ningún percance, pero es una persona con antecedentes y está agraviando y hostigando a los trabajadores aerocontroladores de México. El tercer punto, usted lo conoce bien también, se trata del sindicato, perdón, de la extinta ruta 100, también es un grupo de trabajadores que ha sido también muy golpeado. Hay una persona que está lidereando uno de los grupos, porque se han dividido, obviamente para confundir, este Antonio Ortega Sánchez, si no mal recuerdo, y tiene ya a punto de lograr su triunfo, porque fueron indemnizados los trabajadores, tal vez usted conoce muy bien el asunto, pero una parte, creo que el 30 por ciento se los quitaron para, bueno, se los retuvieron para crear empresas, empresas que están en manos de líderes corruptos y no han visto en todos estos años un solo centavo de ese dinero. Y están pidiendo también justicia, tengo algunos documentos también que en el momento que usted me pueda aceptar, yo se los puedo dar, pero ¿qué me contesta al respecto? Y quiero plantearle otro que también es urgente. Estuve revisando, todavía no hay instalaciones en todos los puertos marítimos de recolección de basura. Las concesiones, la mayoría de las concesiones de la recolección de basura de los barcos no es bien manejada de acuerdo a las normas internacionales y los convenios que ha firmado nuestro país en esa materia. Con el coronavirus hay peligro de que entrara ese tipo de enfermedad a través de la basura que se recolecta, porque muchos puertos depositan la basura en los basureros municipales, señor presidente. Entonces, creo que es urgente hacer una revisión en ese sentido, porque sí puede haber una propagación de esa epidemia, bueno, todavía le dicen epidemia a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué me dice al respecto, señor presidente? Gracias por su respuesta. Bueno, yo te propongo que te entrevistes con el secretario de Comunicaciones. Yo le pediría a él que te escuchara con tus planteamientos y que se actuara en la medida de nuestras posibilidades, de conformidad con la ley, que él coordinara estas acciones y que se apoyara en la secretaria del Trabajo, en Luisa María, alcalde. Tenemos, y esto es muy importante darlo a conocer, tenemos muchos temas pendientes, muchas demandas pendientes que vienen de tiempo atrás, hay muchos damnificados del neoliberalismo, sindicatos que desaparecieron, empresas que desaparecieron, trabajadores que no fueron indemnizados adecuadamente, trabajadores despedidos sin pensiones, bueno, el caso de los exbraceros, o sea, pensionados de ferrocarriles, muchos temas, muchos casos. Entonces, yo sí quiero ahí decir que estamos viendo hasta dónde vamos a poder con toda objetividad, franqueza. Por ejemplo, si por ley tenemos que pagar a trabajadores, lo vamos a hacer, todo lo que sea legal se va a cumplir, todo, y para poder tener recursos, si se trata de puertos, si se trata de ferrocarriles, los mismos bienes que todavía posee el Estado, porque no todo lo remató, hay que pagar por rematar. Hay todavía bienes, en el caso de ferrocarriles, en el caso de los puertos, esos bienes podrían podrían servir para reparar injusticias. Señor, la empresa de servicios portuarios de Veracruz sigue vigente, se puede utilizar todavía, a pesar de que exista una administración portuaria integral, dicen los trabajadores que podrían operar en el puerto viejo, no es descabellado, aunque yo les pregunto si a esa edad van a poder mover carga. Ellos me dicen que tendrían gente para cubrir esas cosas, pero además también tienen cuentas congeladas. En el caso de los trabajadores portuarios del Pacífico, ahí hubo un fideicomiso de 74 mil millones de pesos en su momento, que se recaudaba del 5 por ciento que pagaban los agentes adornales y los agentes navieros y se hizo un monto interesante. Ahí lo documentaré en su momento, se lo puedo dar al señor secretario al que le he pedido una entrevista y no me la han conseguido. Pero te va a atender, o sea, porque él es un agente muy sensible y le tengo confianza y sabe de estas cosas y está en disposición de ayudar. No tiene un pensamiento neoliberal, o sea, si fuesen los que estaban ahí no habría esperanzas, pero es otra cosa. Aquí lo que puede suceder es que no tengamos posibilidad económica, pero si tenemos forma, si hay manera, se va a proceder y se va a hacer justicia. En los tres casos que el planteo no hay que erogar por parte del gobierno, lo único que piden es justicia, está su recurso, están sus bienes que les fueron arrebatados y en el caso de Ruta 100 nada más que las empresas que están manejándose por líderes corruptos pues les den su participación, o sea, el Estado no tendría que gastar absolutamente nada. Sí, eso es lo que hay que ver, por eso sería conveniente que la secretaria del Trabajo también participara. Ruta 100 es de la Ciudad de México, señor. Sí, también en el caso de Ruta 100 en lo federal y pedir al secretario de Comunicaciones que también establezca comunicación, valiéndome de la redundancia, que la comunicación se dé también con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y te atienden. Eso es lo mismo, es lo de los puertos también con él, porque ellos son los que manejan, administran los puertos. La vigilancia va a estar a cargo de la Secretaría de Marina, pero la Administración Portuaria de Comunicaciones. Gracias, señor. Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, hay estudiantes de Sonora que han regresado de China por este problema del coronavirus, pero sus padres han pagado el regreso y dicen que tienen la promesa del gobierno federal del reembolso. Hay otros estudiantes que no se han podido venir de China porque los papás no cuentan con recursos. Preguntarle qué hará el gobierno federal en estos casos y si pagará el traslado y cuándo se darán los reembolsos. Esa sería mi primera pregunta. Se está atendiendo, lo está viendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy te informamos sobre esto. Presidente, y para preguntarle sobre el tema migratorio, si hay algún plan particular para las ciudades en la frontera norte que están recibiendo migrantes y cuánto se está destinando los albergues del gobierno para atender a los migrantes extranjeros que van a llevar su proceso de asilo en México. Y preguntarle cuándo vendrá el gabinete de migración que dijo la semana pasada para plantear varios temas de la frontera norte y la frontera sur. Sí, la semana próxima nos informan los encargados de la política migratoria, el equipo que se integró, que lo encabeza el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, y están los representantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Bienestar, quienes atienden en la frontera norte, en la frontera sur, tanto de la Secretaría del Trabajo, Migración. Quedamos que les van a informar y yo creo que les van a responder o van a contestar tu pregunta sobre cuánto se está invirtiendo en los albergues. La semana próxima ellos van a informarles de manera integral, general, desde junio del año pasado a la fecha, ¿cómo vamos en la cuestión migratoria? Pues el lunes, puede ser el lunes, puede ser el lunes, Santa Lucía… Ah, claro, es el día de la Fuerza Aérea, es que por eso me confundí, el día 10 es la Marcha de la Lealtad y el… perdón. El domingo. Domingo la marcha… El lunes de la Fuerza Aérea, es el lunes. El lunes. El lunes. El lunes vamos a hacerle evaluación, puede ser el miércoles, si les parece. Bueno, ya termino, porque sí, ya me están esperando. Nada más tú, porque… Sí. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, Nurit Martínez, del MX y de La Sexta W. Preguntarle acerca de este fallo inédito en el país que hace que la Secretaría de Educación Pública tenga que indemnizar a 26 niños que sufrieron abuso sexual en el año 2011. Después de 10 años que la Secretaría de Educación Pública no ha atendido este tema, quiero preguntarle su opinión respecto a este, que será un precedente en la justicia mexicana por este tipo de casos. Y le hago otra pregunta más. Vamos a cumplir con el fallo en los términos en que lo haya resuelto el Poder Judicial, eso es lo que puedo contestar. Quiero preguntarle, porque esto que está llamando la atención y justamente a partir de la determinación del juez, lo que ocurre es que, dice el juez, tiene que haber una reparación del daño y no solamente habla de la indemnización económica, 400 millones de pesos para este grupo de niños, sino que también dice, tiene que haber un cambio en la política pública, en la estructura y en el modo en que se contratan a los maestros, incluso a los trabajadores, porque la mayoría son los conserjes quienes cometen los abusos en contra de los niños. ¿Cuál es el llamado a la secretaría, al secretario y también al sindicato, a las diferentes fuerzas del sindicato? Yo creo que cuando se repara el daño que se tiene que hacer, porque es un mandato del Poder Judicial, tendría que informar el secretario de Educación Pública acerca del cambio que están pidiendo también en el Poder Judicial de actitud, cuál sería el plan que llevaría a cabo la Secretaría de Educación. Entonces, voy a hablar con el secretario de Educación sobre el tema y vamos a ver en qué consiste la resolución del Poder Judicial exactamente y él va a informarles a ustedes lo más pronto posible. Claro. Por último, preguntarle, presidente, ¿cómo hacer extensivo esto que ocurre en la educación básica y que estas medidas para que los maestros, lo que ocurre en la escuela con los trabajadores, no se repita tampoco en el nivel superior, en las universidades y en el bachillerato? Porque justamente creo que es parte del llamado que han estado haciendo el grupo de mujeres sobre este movimiento. Sí, tiene que orientarse mucho, hacer conciencia en alejar estas prácticas deplorables, estas ofensas, estos daños y todos tenemos que ayudar, yo diría a tener una sociedad mejor en su conjunto. Esto incluye la familia, incluye la escuela, incluye la colectividad, los medios, todo, como fortalecer valores, cómo evitar estas distorsiones, estas actitudes perversas. Es como el caso de la violencia y es violencia también. ¿Cómo hacemos un pacto, un gran acuerdo entre todos para no permitir ya la violencia, el derramamiento de sangre, todo esto que daña, que lastima a todos, incluido a los que cometen estos crímenes, porque si no les afectan estos crímenes a ellos, desde luego que afectan el entorno familiar al que pertenecen, arruinan a sus familias? Entonces, es haciendo conciencia en este caso en las escuelas, pero tenemos que luchar todos por a las escuelas de las escuelas, que no es una escuelas, porque si no hay una escuelas, que no hay una escuelas, llevado a esta descomposición social. No olvidar eso, no atender sólo el efecto, ya las consecuencias de lo que se origina por maltrato, por desintegración familiar, por marginación, por desprecio, en fin, todo esto que tenemos que atenderlo, yo por eso creo mucho, mucho, mucho en el fortalecimiento de los valores, creo que eso es fundamental. Eso nos ha ayudado mucho en la historia, es nuestra cultura. México se ha salvado, ha salido a flote por sus culturas. Entonces, en la medida que se fortalezcan nuestras culturas vamos a tener salvación, nuestras culturas nos han salvado de crisis, de descomposición social, de epidemias, de inundaciones, de terremotos, de malos gobiernos, de todo, de todo, nuestra cohesión familiar, lo que somos culturalmente. Entonces, yo creo que sí vamos a poder avanzar. Lo que sucedía antes no había un ambiente favorable, al contrario, era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, no se trataban estos temas. Era el que no transa, no avanza y era anacrónico hablar de valores, era atraso, cultura. Era, si acaso, se vinculaba con las expresiones artísticas, la música, pero no las tradiciones, no las costumbres, no las lenguas, no eso era sinónimo de atraso, había que civilizarse. Se confundió durante mucho tiempo la educación con la cultura, se hizo a un lado la cultura. Entonces, yo creo que tenemos que fortalecer valores. No se puede sólo pensar en el bienestar material y esto es parte de lo que se está haciendo ahora y vamos a continuar haciendo, pero el compromiso de que venga el secretario de Educación a explicar sobre esto. Presidente, y aquí un actor central son los maestros, ¿cuál podría ser el llamado que pueda hacer el presidente al sindicato para que en la selección y en la propuesta de los maestros… Hay apertura del sindicato de maestros y de todas las tendencias en el magisterio. Hay una actitud verdaderamente solidaria en los trabajadores de la educación, en los trabajadores en general y en particular en los trabajadores de la educación, o sea, por eso mi optimismo. Además, yo constantemente estoy recorriendo los pueblos y nuestro pueblo está lleno de valores, hay una gran reserva de valores, o sea, hay una gran bondad en nuestro pueblo. La gente quiere seguir siendo solidaria, fraterna y es cosa nada más de remachar de que sólo siendo buenos podemos ser felices. ¿Ellos le tendrían que poner el primer ya basta a lo abuso sexual en la escuela? Sí, sí, y lo hacen maestras y maestros, o sea, nuestro pueblo está en espera siempre de convocatorias generosas, eso es lo mejor que tenemos. Por eso no veo que podamos, hasta en el tema más complejo que es el de la inseguridad y de la violencia, tengo fe, tengo confianza de que vamos a poder serenar al país. Aún con este ambiente de inseguridad, de violencia, que no hemos podido apaciguar, aún con lo que se sigue registrando, no pierdo mi optimismo, no porque hay muchos valores, no pudieron destruir en eso a nuestro país. ¿Por qué renació Japón si lo bombardearon? ¿Por qué salió de los escombros? Por su cultura, eso lo tenemos en México. No pudieron acabar con nuestras culturas, que es bondad y que es fraternidad y es solidaridad, y que no es solamente individualismo el buscar triunfar a toda costa. Es otra cosa el pueblo de México, es algo extraordinario, es un gran pueblo. Entonces, sí podemos salir adelante con el apoyo de todos en todos los terrenos. Ya quedamos, viene el secretario de Educación. Nos vemos mañana, mañana nos vemos. Gracias. 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 Gracias.